hola qué tal amigos bienvenidos a otro a otro vídeo más de la esperanza de guatemalaya 2 y vamos a contarles que el día de hoy nos tocó hacer limpieza está ahí a florinda y yo estoy limpiando la jardinera dándole lo que sea un quitándole lo de abajo no está tyron porque él ya bueno tyron madruga un poquito más que nosotros y como le toca ir a trabajar entonces junto su basura ya limpia de arriba y se fue a bañar porque le toca ir a trabajar ya se limpia todo el cerco lo que es de aquí hasta el fondo y hasta acá ya se chapea todo aquí te crees que hay jamás ahora ahorita está ya no hay una florinda y el broma está terminando de la mitad llamero llamero conjunto de llamas pues aquí estamos ya limpiando con doña flori ya que doña flori desde las 4 de la mañana estaba aquí despierta no se me tira ahorita acabamos de empezar con doña flori a limpiar ya que está como les puedo decir hoy amaneció soleado y está fresca la mañana porque ya más tarde ya no se puede vaya sol no se puede no se puede hacer el temprano o en la tarde no se puede hacer en la mañana porque en la mañana no corta esas hojas de sal o no sirve corta esas hojas de sal o le sirve corta esa hoja de sal que esta es? de viejao corta el morcillo no tiene que dice ahí lo es? que dice Tyro? que dice Tyro? ¿ya listo para el trabajo o no? le mando Está bueno Tyro si llega. Calidad como dejaste ahí Tyro. Calidad como dejaste ahí. Mira como dejó Tyro ahí calidad. Si. Miña Flori también está dejando puro. La dejamos mejor con las manos con machete. Mucha perecita verdad. Yo también descansé hoy medio día. Trabajo al gas y todo. Pues decidimos también darle un poquito de limpieza aquí a todo esto. Para que se mire. Ya en un rato vamos a abrir esa basura así grande. Para que unos dos días va a Ollaflor y ya esté seco. Seco. Porque vamos a tratar la manera de tirarle un. Unos trastes o algo ahí para que. Nos trastes da un nylon o algo. Para que no se te vaya a mojar y mojar. Así se puede secar. Yerba mora. Para los que no conocen la planta de hierba mora. Eso no es hierba mora. Esta es una planta de hierba mora. No. Esa no es hierba mora doña Flor. Es hierba mora. No mire. No es hierba mora. Esa si es buena hierba mora. Esta es madre hierba mora. Le dice. Pero que tiene la manza hierba mora. No doña Florina por la flor que tiene aquí mire. Sí. Esa es madre hierba mora. Esta es madre hierba mora. Quiere doña Florina pagamos su caldo. No lo vamos a arrancar. Ah eso es para caldo va doña Florio. Esa es hierba mora. La madre hierba mora. Y esa ya se puede hacerlo. No puede si lo quiere cortar. Y cuando vamos a hacer un caldo de hierba mora entonces. Ya. Ya. Ya me lo dice. Si quieres almorzamos un caldo de hierba mora hoy. Yo no estaría en la bolita. Ah. No. Allá hay un montón. Ahí sale un buen caldo. No. No pero Tayra dice hierba mora con huevo. Ah o hierba mora con huevo. Si pues ya Tayra ahí ve listo y calixto para. Ya. Ya para el trabajo. Ya. Ya para el trabajo Tayra. Ya bueno. Ya. Y que tal Tayro. Toma esto. Ahí echa peces ahí va. Digo se nos olvido oye que. Tenemos que trabajar todos los días y ayer lo vamos a hacer bueno. Si fue. Tayro también él trabaja verdad y. Y también tiene que irse no puede ser todo el tiempo. Aquí ya nos ayudó con la mitad y nosotros también ahora nos toca. A nosotros se me da de este poco verdad. Se coge la basura y todo verdad. Nosotros también vamos a. A componer las. Las. Las plantitas. Las vamos a. Las vamos a recortar un poco. Porque. Si. Si. Si te das cuenta Tayro. No se si han visto va. Pero. Estas plantas hay en otro lado quedan. Que es el tipo de tamaño y todo. Y hay que irles. Dando su forma. Por favor. Y ahorita hay que quitarle de abajo para que vaya subiendo. Si. Como ustedes pueden ver. Como pueden ver. Aja. Aja. Aquí ya Tayro hizo una. Vamos a. A ver. Nosotros vamos a quitarle esto. No me toque ni si. Porque ahí no le va los. Ve. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si las dejamos crecer. Más. Vaya poniendo mucha tierra. Aquí en. En la banqueta. Verdad. En el paso. Calidad. Dejo Tayro aquí con tijeras. ¿Me sientes Tayro? Si con tijeras. Ve. Nosotros también tenemos una tijera. Para que. Se mire bonito. Verdad. Para que vaya dando un. Toque. Un toque así calidad. Verdad. Para que todo quede bien. Eh. Y se mire bonito. Y no vaya. No vaya a pasar lo que ya. Estaba pasando. Verdad. Como nosotros no sabíamos. No. Ahí sí que. Como hacerlo. Cuanto tiempo. Tayro nos explicó. Y nos dijo. Como verdad. Y si. Era. En realidad. Es para esto. Decimos. Si ustedes. Si ustedes miran acá. Esto se estaba. Inflando. Esto se mira más cuadradito. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Porque no sabemos. O vamos a preguntar primero. Porque no sabemos. Si esto va a ir todo junto. O va a ir por arbolito. Así separado. ¿Entiendes? Porque se va a ir como arbolito. El diario. Quiero suportarle aquí. La mitad. Y dejarle su espacio. Para que se vaya viendo más. Calidad. Más calidad va. Pero ahí se lo bajó en calidad. Tayro. Calidez. El ex. Ay. Como estas sentido aquí. Están estos días. Acá. Ya que tenes que. Una semana aquí. Buenos días. Buenas semanas. Y como estas sentido. Esta semana. De un oto bien. De un oto bien. De un oto bien. Has dormido bien y todo. De un oto bien. 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 Vimos ahí donde vivías, a cada ratito pasaba carro y camioneta y todo, a que horas empezaba la bulla y la camioneta. ¿Verdad? Ah, muchas personas se preguntan, ahí viene nuestra vecina Luna. La Luna. Es nuestra vecina, nosotros aquí, cuando viene aquí, nosotros le damos comida, agua, a Don Flori le da su... Don Flori le manda a comprar su pedazo de puente, mentira. Hay una que me acuerda moviendo. Sí, solo así. Solo así. Luna. Déjame voy. Muchas personas preguntaron que había pasado con la paloma, la señora de la paloma, se nos van a pensar que Doña Flori la hizo en tamales. No, ahí está adentro, solo que... Solo que ya en estos días la vamos a ir a dejar a un... Al parque, al parque, en donde hay, donde están todas las palomas. Ahí está la paloma a caminar. Buscando a Jeremy creo que está. Buenos días. Buenas. ¿Sí? Ya está hablando Jeremy, ya se levantó Jeremy. Mamá dice. Mamá dice Jeremy. Estas son las patas que ustedes tienen, que no es caliente, vayan todos. Lo hubieran dicho. ¿Pero nos quiere dar ahí café? No quiero. ¿Por qué no? Mira el nombre. Tienen que hacer cafecito. Más al rato lo hacemos. Cuando regresemos y cuando regresemos. Yo regreso ya a los 7. Yo voy a traer unos fotos y podemos ir. Si no venís cansado, vamos a hacer una mañana temprano. Si no. Si no. Si no. Pero no va a hablarla. No. No. No, no. No, él es así todo el día para estar aquí tranquilo. Medio día para estar aquí tranquilo. Que no es carrera. Los dejan bien bonitos. Pero esto debía traer esto ya. Mira, doña Flor, esto es increíble. Pero, ¿cómo hace a dos colores? Ah, no, esto es cemento. Yo pensé que sí a dos colores de la tierra. Y ayer solo hizo el mate que iba a llover, pero allá no llovió. Ya puedo coger. Es que así se ve mejor. Sí, así se mira. Más grande, más fuerte el espacio y todo. Bueno, vamos a terminar chopeando y ahí les vamos a enseñar cómo quedan. Hasta la próxima, amigos. Adiós, señor Florindo. Adiós, señor Flor y señor. Adiós, señor Florindo. Adiós. 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 Adiós.